La exportación de vino de Castilla-La Mancha ha crecido en más de un 3% de enero a agosto, alcanzando con esta cifra su segundo mejor registro de los últimos cinco años. Así, las ventas de vino, fuera de las fronteras nacionales, han supuesto a lo largo de los ocho primeros meses de este año un volumen de negocio de 470 millones de euros. Bien, pero si nos fijamos expresamente en los datos del vino, son muy buenos, estamos hablando de la segunda mejor cifra de exportaciones de la historia de Castilla-La Mancha. La mejor fue en el 2018, antes de la pandemia, ya hemos recuperado esas cifras básicamente. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que ha hecho el conjunto del sector, acompañados de la propia administración, empieza a dar sus frutos. Cifras que ofrecía el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro durante la clausura en San Clemente del acto de entrega de premios del concurso Vino y Cultura, organizados por el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. El vicepresidente señalaba que el Gobierno regional trabaja en el consumo interior para impulsar el consumo de vino de las diferentes denominaciones de origen en los establecimientos de Castilla-La Mancha. Para conseguirlo, la Consejería de Agricultura está realizando jornadas de formación con hosteleros para impulsar la presencia de los vinos de la región en los restaurantes y ofrecerlos en primer lugar. Tenemos que seguir trabajando también en el consumo interior y en ese sentido vamos a lanzar una campaña con el sector de la hostelería de la región para intentar impulsar el consumo de vino de la región en los establecimientos de Castilla-La Mancha, de tal manera que cuando venga cualquier turista, cualquier cliente, podamos ofrecer vinos de las denominaciones de origen de cada uno de los territorios de Castilla-La Mancha como vino preferencial a ofrecer a esos clientes. Esto lo vemos con la absoluta naturalidad cuando estamos en otros territorios porque queremos hacerlo aquí también en nuestra comunidad autónoma y contamos con la complicidad de las distintas agrupaciones de hostelería. Este compromiso, dice, se extiende al sector agroalimentario para que los productos elaborados en el territorio regional sean referentes. Para ello, el vicepresidente ha avanzado que este año se van a destinar dos millones de euros en promoción de campo y alma, siendo que hoy se cumple un año de la presentación de esta marca de garantía de nuestros productos, con la que se ha conseguido aunar las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Castilla-La Mancha con ya 200 operadores autorizados para el uso de esta marca. En la que tenemos ya más de 200 referencias inscritas en la misma que vamos a seguir potenciando. El año que vienen los presupuestos de la Junta de Comunidades prevemos dos millones de euros para promocionar esta marca colectiva como comunidad autónoma para que los productos de la región y por lo tanto el vino sujetos a denominaciones de origen o otras figuras de calidad puedan beneficiarse de la promoción que estamos haciendo. Asimismo, el vicepresidente ha recordado que hasta el 15 de diciembre está abierta la convocatoria del concurso Gran Selección Campo y Alma para 2023, los más antiguos de la región y que cumplirán 34 ediciones para los que los interesados ya pueden presentar su candidatura. Finalmente, el vicepresidente se ha detenido en las cifras de la actual campaña de vendimia, una campaña corta de poco más de 20 millones de hectolitros, pero con una excelente calidad para elaborar vinos que después hay que comercializar y exportar. No ha habido ningún problema fitosanitario durante todos estos meses y por lo tanto la uva es una uva de excelente calidad y tienen que salir, con los enólogos que tenemos en estos momentos en las cooperativas, vinos de muy buena calidad. Ahora tenemos que articular todos los mecanismos para que esos más de 20 millones de hectolitros los podamos vender a lo largo y ancho de todos los países del mundo. seguir haciendo el esfuerzo en la internacionalización de nuestras bodegas y no olvidar los mercados interiores.